14 de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazar Soy el sonido de una tira ¡Suscríbete al canal! Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías el corazón Con el filo de aquella tabla Yo también te sal de tu corazón Cada vez escucho ese sonido Crece y crece por ti más mi amor Algo que no se divina Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías el corazón Con el filo de aquella tabla Yo también te sal de tu corazón Cada vez escucho ese sonido Crece y crece por ti más mi amor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías el corazón Con el filo de aquella tabla Yo también te sal de tu corazón Cada vez escucho ese sonido Crece y crece por ti más mi amor Fue algo que yo no me imaginaba Fue algo que yo no me imaginaba Véngalo Véngalo El fracito bonito Y su móvil acerta Fue algo que yo no me imaginaba